Apenas me fui a bañar, así que anduve limpiando aquí la cocina, el piso, pues, así que después de eso me fui a bañar, amigos. Ahorita voy a hacer mi café. Y pues fui a traer la leche, así que voy a hacerme mi café. Aquí tengo unas rebanadas de pan que dejé ayer y las metí aquí en la bolsa porque es un contrabadón de ponerlas. Voy a estar comiendo eso ahorita para desayunar. Y amigos, tengo unos videos, como tres videos que tengo que no he podido subir, que ahí los tenía, así que tal vez los voy a estar subiendo en estos días. Ya hoy voy a subir uno, mañana sí voy a ir subiendo. Creo que son tres que tengo ahí, que son medio largos, así que sí. Y pues aquí voy a desayunar estos. Y pues esto es pan integral que compré este apenas, así que este... Gracias. 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 Gracias.